¿Verdad? El texto. Gracias. Bien, bien, cómo no. Gracias por los mensajes de WhatsApp. Muy bien, señores, ese es el momento de recibir a nuestro invitado del día. Está con nosotros el profesor Juan Tavares, el chino. El chino Tavares. Con él, dirigente del partido Alianza País, y con él vamos a conversar acerca de una anunciada reforma fiscal y la posición de Alianza País con relación a eso, que realmente creo que no hay una información oficial, pero sí hay rumores muy serios, digamos, de que hay una propuesta de reforma fiscal. Sí, sí, sí. El ministro administrativo de la presidencia dijo que es impostergable, es decir, que eso viene zumbando para el año 2022, seguro. Ok, perfecto. Bueno, adelante, profesor Juan Tavares, chino, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, buenos días, estimados amigos, por darme la oportunidad de nosotros dejar saber a la colectividad franco-macorizana cuál es la visión y la posición que venimos trabajando en Alianza País para hacer una propuesta de lo que tiene que ser el pacto o reforma fiscal que se aborde en la República Dominicana. O sea, usted es parte de que debe de hacerse. Sí, yo creo que sí, que es necesario que en la República Dominicana haya un espacio para discutir la fiscalidad, entendido como conjunto de normas, procedimientos, ¿verdad? Para, desde la hacienda pública, generar los recursos que es necesario que se generen para que el progreso y el bienestar que se supone debe la política de quienes administran el Estado General, pues se genere. Ahora bien, nosotros tenemos una propuesta y tenemos ya alrededor de tres meses que es la transparencia vinculada con la fiscalidad, la equidad, la progresividad, el déficit cero, los préstamos, el endeudamiento productivo y también nosotros entendemos que un componente que tiene que estar orientando cualquier reforma o pacto fiscal, tiene que estar relacionado con la austeridad de lo que están administrando justamente esa fiscalidad o la política tributaria o impositiva en el marco de lo que es la economía de la República Dominicana. Cuando nosotros hablamos de transparencia, a lo que nos oponemos y lo dejamos saber con precisión y claridad, es que haya una actitud de discrecionalidad en lo que administran la política tributaria en la República Dominicana. Es decir, que no haya espacio para que los que están en esta posición o en la otra, vinculada con la administración de la política fiscal, al margen de lo que la ley establece, hagan para que de alguna manera se trastorne lo que es el procedimiento establecido por la ley. ¿Pero a dónde tú te refieres? Porque ahí en esa parte... Bueno, un caso, la ley de hidrocarburos. No, no, porque ahí no tiene que ver... Me refiero... Porque cuando hablas de fiscalidad, tú me transportas a DGI. No, no, no. Cuando yo hablo de fiscalidad, conceptualmente hablando... Todo lo que se encuentra. Exactamente. Fiscalidad, conceptualmente hablando, se refiere al conjunto de normas jurídicas, jurídicas, procedimentales, propiamente administrativas, de la que se vale un Estado o una sociedad para recaudar. Eso es fiscalidad. No, pero... Pero espérate, 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 espérate. Claro, es fiscalidad. Pero espérate, 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 espérate. La fiscalidad, cuando hablamos de términos fiscales y la ley monetaria, es la ley de la 92 sobre derecho fiscal. La institución que tiene que ver con el derecho fiscal es DGI, exclusivamente. No, no, no. Ahora, te refieres entonces a los pagos o tasas que se generan mediante las distintas instituciones que deben dar reporte al Estado Dominicano y quien hace la distribución de esos recursos es Tesorería Nacional a través de los planes de presupuesto aprobados. Pero escúchame, óyeme... No, no, es que me confundí. No, no, no te puedes confundir porque los conceptos están en teoría del conocimiento para recoger las características que presentan los fenómenos y que presenta la operatividad jurídico-política, en este caso, de un Estado. Entonces, cuando se habla de fiscalidad, se refiere a todas las normas, no a una ley en particular. Entonces, la Junta Monetaria es un componente fundamental en una sociedad a la hora de administrar todo lo que tiene que ver con el problema de la fiscalidad y el régimen tributario. Ahora, ¿qué es lo que sucede, estimados televidentes? Entonces, que el sistema neoliberal, que la historia se ha encargado de mostrar de manera precisa y clara, que es inicuo, porque anima la inequidad social, porque en su dinámica de funcionamiento y de marcha propicia el enriquecimiento de cada vez menos sectores, mientras hace más pobres a la mayoría de la población, e incluso el modelo neoliberal, contrario a lo que se ha dicho, impide la movilidad social. Si, no, su evaluación, entonces, con relación a la política económica de la República Dominicana, del gobierno actual, ¿cuál es su evaluación? No, no, yo debo decir lo siguiente aquí, y lo digo con toda la propiedad del mundo. El gobierno de Luis Abinader y el gobierno del PRM, mientras nos definan apartarse y cómo apartarse de la orientación del modelo neoliberal, no van a poder introducir los cambios que ellos tanto han pregonado en la República Dominicana, incluyendo, naturalmente, el vinculado con un componente fundamental que el Partido Alianza País plantea, que tiene que asumir cualquier pacto o reforma fiscal, que es la progresividad del sistema. O sea, un modelo económico que graba igual o que le cobra igual a los agentes tributarios, entiéndase, las personas de un lado o las empresas del otro. Entonces, no puede garantizar una cuestión básica de toda política fiscal, que es la justicia fiscal. ¿Usted cree que a los ricos hay que cobrarle más y a los pobres menos? Pero evidentemente, porque incluso cuando nació la llamada fiscalidad o el tributo, el hombre le tributaba a los dioses, ¿era para qué? Para buscar que mediante la ofrenda o ese tributo, el Dios le deparara lo que el sujeto buscaba que le deparara. Y eso se fue complejizando a medida que la historia fue incorporando nuevas formas de organización social. Se fue monetizando. Claro, la economía, tú sabes, que cuando empezaron a monetizarse, se fueron complejizando. Porque el dinero, por más que tú veas, no representa. Eso lo entendió, cuando tú hablas del neoliberalismo, eso lo entendió los estados incluso más totalitarios. Tú hablas de China y hoy es una economía más fuerte que cualquiera de las economías neoliberales. Sí, no, porque ya esa es otra discusión. El problema del concepto de totalitarismo. Bueno, pero incluso está usando las mismas herramientas de proyección de nuevos ricos cuando hace unos meses atrás proyectó que en China había ya tantos nuevos ricos. Lo más importante de China, porque no es la misma discusión. Tú no puedes abordar, tú ves, desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la historia, la realidad del Estado chino o el conjunto de elementos vinculados con la dinámica del mundo capitalista. ¿Sabes por qué? Por una razón fundamental. Aún cuando en la economía china, por el aporte o por aquella teoría de Deng Xiaoping, contrariando lo que fue la visión de Mao Zedong, de que debían coexistir en la realidad china los dos modelos, ya China hoy representa una superación del neoliberalismo por el hecho de que aún cuando hay muchos ricos, es verdad, y eso estaba preconcebido porque los chinos planifican y planifican bien, no es lo mismo lo que estaba ocurriendo con el neoliberalismo en el sistema capitalista tradicional. Francisco, yo quiero sustraerme un poco del tema fiscal, pero no deja de tener relación con la inversión que hizo la República Dominicana con el año escolar de unos 50 mil millones de pesos. ¿Entiende usted que fue bien planificado que fueron bien invertidos estos millones de pesos? Bueno, tú sabes que en materia económica, una inversión se cataloga de buena cuando genera el nivel de retorno que está de alguna manera relacionada con la inversión que tú has hecho. Donde naturalmente hay un elemento que se llama riesgo que el capitalista siempre lo corre. Ahora, en estos regímenes donde la fortaleza institucional del Estado relacionado con el nivel o la capacidad que tiene lo que administra en ese Estado de garantizar que la ley rija, entonces como hay debilidad institucional, entonces hay muchas oportunidades para que el que invierte mediante trampas y mañas termine obteniendo niveles de ganancia muy superior a lo que se proyecta o a lo que está de alguna manera permitido. Porque desde el soborno esa gente es favorecida por la política fiscal para que acumulen más que lo que tienen que acumular porque esa gente es al final la que financia la permanencia de ciertas claques políticas en el Estado. Esas son cosas que no se discuten al nivel de lo que es la política propiamente fiscal pero entran en el juego. Por eso es que Alianza País desde la propuesta que tiene elaborada y que en su momento la va a socializar con toda la República Dominicana plantea que un componente fundamental para que la fiscalidad para que la recaudación sea un instrumento que facilite la justicia fiscal es que se garantice que el Estado no facilite exenciones impositivas que se traduzcan en un gasto tributario elevado que vaya en detrimento de la cantidad de recursos que percibe el Estado para hacer el gasto social correspondiente. Mira todo cuanto se pueda gastar en educación está bien gastado. aun cuando la tasa de retorno represente más tiempo para verse o para percibirse de manera concreta. ahora si están los resultados reales bueno está bien pero que los resultados en educación o sea trabajar el pensamiento trabajar el progreso espiritual de un ser humano no es lo mismo como hacer un zapato en un taller claro que no exactamente entonces yo me estoy refiriendo a este año a este año todo lo que pueda oye es lo que tiene que garantizar el Estado y el sistema tributario y lo que lo administran que lo que se invierta esté rodeado de la transparencia de la que habla Alianza País que tiene que rodearse todo lo que es la política fiscal para que no haya oportunidad para que gente que se ha dejado malorientar por los contravalores y es ambiciosa de medida o ha llegado desde la concupiscencia a pensar y la lujuria que va a los cargos a hacerse rico si hay de eso porque miren el tipo de Puerto Plata ¿se acuerdan el querido? si el querido ajá ¿qué le dijo el querido? a la dirigencia peledeísta cuando le sacaron que él tenía una querida dos mujeres a una segunda base que cuidado con eso porque todos en el país saben que la mayoría el 90% de los funcionarios del gobierno tenían esa segunda base entonces ¿qué es lo que pasa? y se resaltó en la figura del presidente de la república pareciera que no tiene relación el tema de la lujuria y la concupiscencia con la tendencia que se ha presentado en muchos servidores del estado de acumular y robar desde la mala maña y el fraude porque es gente que cree que ellos se distinguen y son grandes cuando gastan mucho cuando compran buenas telas cuando tienen grandes vehículos cuando tienen dos casas y tres y cuando tienen dos y tres queridas también ese es el complemento entonces cuando aquí en la república dominicana escuchaste a girón anoche a que está declarando le hice el depósito a varias mujeres pero vengan acá señores ustedes creen que esto que yo estoy diciendo no tiene relación tiene relación porque yo ahorita yo el compañero aquí decía que es evidente que un coronel o un general ganándose doscientos mil pesos un general pongan doscientos cincuenta mil no puede tener una finca de diez millones de pesos Rubén Darío Paulino no puede tener doscientos estaciones no puede tener cien estaciones de expendio de gas en el país con lo que se ganaba y que no me diga a mí que el presidente de la república no tiene conocimiento de cómo de manera acelerada se enriquece un militar o un general entonces es que está podrida la sociedad pero por qué está podrida porque lo que administran o administran el estado no aplican la ley no persiguen lo ilícito no condenan ejemplarmente al ladrón entonces en un estado y en una sociedad donde se premia lo mal hecho y se castiga lo bueno entonces ¿qué podemos esperar? entonces para Alianza País que es el partido probablemente que más ha aportado a la lucha contra la corrupción en el país e incluso Marcha Verde nació como movimiento social de la mano de las consignas que políticamente enarboló Alianza País es más cuando nosotros en el año 2013 desde la denuncia querella y la triangulación aquella de cómo Leónel construyó a Funglode ¿cómo así? bueno nosotros presentamos una denuncia querella en el año 2013 siendo Radamés Jiménez procurador general de la república y Jenny Berenice fiscal de distrito ¿y qué concluyeron ellos? que esa denuncia querella presentada por Guillermo Moreno y Alianza País no tenía mérito entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? que Víctor Díaz Rúa Feli Bautista y Leónel que no se menciona porque está en un acuerdo con el PRM ¡Anda el diablo! no, pero es la historia de la corrupción de los últimos 20 años en la república dominicana ¿está oyendo el pueblo? entonces escúchame ¿por qué? ¿está oyendo? no, no que estoy oyendo no no, no yo estoy aquí hay gente que quiere decir que tú vas a que hay una tranquilidad en favor de Leónel porque Luis Abinader está implicado en un acuerdo de de tras gobierno tú eres político y manejas el concepto y lo has escuchado mucho en la república dominicana que se llama pacto de impunidad ¡ay Dios mío! pero Leónel no gobernaba desde 2012 el que está el que está impune el que está impune es Danilo que acaba de gobernar hay una ciencia que se llama la historia y y la historia es la que se encarga de ponerle la ropa que se merece cada actor político o cada sujeto en cada una de las etapas y ustedes deconoce que a Leónel se le trajo a Quirino y todo por Danilo Medina y eso ¿qué pasó ahí? yo te voy a preguntar a ti ahora vamos a ver yo te voy a preguntar a ti ahora vamos a ver el entrevistado va a entrevistar al entrevistador tengo que preguntártelo porque el entrevistado y quien entrevista cumplen con una misión fundamental desde la comunicación que es la de esclarecer al ciudadano depende no, no depende aquí hay tú eres que ha planteado un hecho ahora yo tú eres que debes aclarar yo no estoy planteando el hecho porque la corrupción vamos a ver la corrupción y la falta de castigo a ella es lo que ha hecho que el pueblo dominicano desconfíe de que pagando más impuestos pueda hacer el aporte correspondiente para sanear la contabilidad pública porque si señor la falta de confianza de la gente de a pie de pagar impuestos es porque no tiene confianza en que lo que administra en ese dinero que él paga y que él tributa utiliza ese recurso para ir en auxilio de ellos y para hacerle la vida más decente allí donde ellos viven ese es el problema de fondo de la fiscalidad y de toda acción para definir reformas y pactos fiscales lo que pasa es que aquí hay gente que obra en beneficio de determinados sectores y entonces yo estoy como educador y como político para contravenir todo eso finalmente yo quiero decir esto cuando leonel fernández le explique a la república dominicana de donde extrajo de donde sacó los 300 millones que pudo haber costado la construcción de Funglode entonces deja de ser un reo de la justicia dominicana porque no ha habido voluntad política para investigar no 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 porque no ha habido mérito no no mérito no el ministerio nosotros presentamos nosotros dijimos aquí pero no la han presentado al país si lo presentamos la querella pero ven acá nos hemos desviado de la entrevista claro porque lo ha llevado nos hemos desviado de la entrevista que el planteamiento que hace alianza país estaba sustentado en seis principios transparencia transparencia ya más o menos hablar exactamente equidad fiscalidad equidad progresividad austeridad como tú definiría la progresividad que ustedes plantean bueno la progresividad es un componente fundamental en materia tributaria para garantizar la justicia fiscal que significa esto que un sistema tributario o un sistema recaudador no puede darle privilegios a unos en perjuicio de otro entonces la progresividad en materia fiscal estimado televidente está relacionada de que una persona que gana 60 mil pesos no puede pagar lo mismo que gana que paga uno que gane 300 mil una empresa que genera una MIPIME que genera un millón de ganancias no puede pagar lo mismo que genera una empresa que se gana 10 la progresividad está relacionado con la justicia fiscal en un pacto o en una reforma fiscal entonces alianza país partidaria de eso aquí yo me enteré de una empresa local que le ha hecho una solicitud a la alcaldía para dejar de pagar 165 mil pesos para ello hacer algo que corresponde como arbitrio no quieren pagar los 165 mil es de todos los estamentos privados públicos por eso mismo es que alianza país como partido plantea la reforma fiscal sobre la base de lo que estamos diciendo para evitar primero la evasión que es un ilícito tú como abogado lo sabes la evasión y además una reforma fiscal tiene que estar estructurada y configurada de tal manera que la ilusión que es el aprovechamiento del que está llamado a pagar el impuesto de la debilidad de la ley explica mira la ilusión no es conocida muy fácil por los actores fiscales por eso lo estoy hablando aquí por eso lo estoy planteando aquí la ilusión trata de la creación de una empresa suplidora de otra empresa de la misma pero eso es una manifestación de la ilusión entonces la ilusión es el fenómeno contrario a la evasión que es ilícito que necesariamente no es ilícita no porque es legal si es legal correcto pero que pasa que adrede y es lo que tiene que abordar el pacto fiscal el legislador es reducir esa ilusión y reducir exactamente ese es el propósito cualquier pacto fiscal que se discute en la república dominicana tiene que considerar tiene que fortalecer la ley de tal manera que disminuye en lo más mínimo la ilusión fiscal entonces si eso no se hace estimados televidentes y queridos amigos que conducen este programa si Luis Abinader y el PRM y el sector empresarial de la república dominicana no entiende que en esos términos es que tiene que generarse el espacio de discusión de la reforma o el pacto fiscal entonces pudiéramos estar en presencia de una coyuntura o de un escenario si no igual pero muy parecido a lo que generó la injusticia fiscal que Iván Duque quiso introducir en la sociedad colombiana entonces el político tiene que ser una persona despierta en capacidad de verse en el espejo en capacidad de aprender de lo que el espejo le devuelve tuve necesario la reforma en la república dominicana a pesar de la crisis y la pandemia señores pero vengan acá yo lo dije que si ¿saben por qué? ¿por qué Alianza País cree eso? ¿por qué? ahora no debió hacerlo el pasado noviembre déjame decir por qué Alianza País cree Alianza País cree que es impostegable porque de cada 100 pesos que genera la economía dominicana 74 casi 75 pesos están teniendo que ser destinados al pago de la deuda externa y entonces en un escenario de esa naturaleza ninguna nación ni ninguna empresa pueden sobrevivir y entonces ¿qué es lo que viene? la confrontación social la ingobernabilidad porque nadie se va a sentar en su casa a esperar que la muerte llegue a ella sin hacer nada así de sencillo pero está bien entonces que paguemos 3.5 millones de pesos a un asesor para que Milagro Germán sepa hablar no de ninguna manera porque entonces no de ninguna manera porque cuando nosotros planteamos entre esos o 546 millones de pesos para teléfono oye los sobresueldos oigan bien señores ustedes saben lo que hacen la gente que trabaja en Hacienda la gente de Hacienda tienen 14 sueldos tienen dos sobresueldos los que trabajan en Hacienda tienen uno cada vez que Hacienda cumple año y tienen el sueldo 13 entonces esa vaina ellos no son los que llevan esos cuartos allá ellos los reciben pero no importa es eso la ley tiene que acabar con eso señores señores agradecemos al profesor Juan Catorce 16 por la participación en este programa y esta entrevista acerca de un tema que va a ser un tema de mucha actualidad en los próximos días en la República Dominicana el tema de la reforma fiscal nosotros vamos a la pausa cuando regresemos hay más contenido gracias Chino por estar con nosotros